Buenos días, hoy voy a continuar con los temas que podrían volverse eventualmente manuales. En este caso, las bases de la participación de la familia. En el enfoque lúdico se realiza una actividad muy particular y diferente a lo que se acostumbra en las intervenciones de psicología. En las intervenciones de psicología se acostumbra a trabajar terapeuta-paciente, porque son intervenciones. Porque están basadas en el trabajo del terapeuta siguiendo los modelos de Skinner y de Pavlov. Donde Skinner y Pavlov diseñaron los objetivos a lograr, diseñaron los instrumentos experimentales para lograrlo. Estaban presentes en el trabajo, la operación, la conducta operante del organismo y lo recompensaban cuando ellos decidían que se habían cumplido los criterios de ejecución. Y eso no lo hizo Thorndike. Thorndike no estaba presente, metía al gato a la caja. No había diseñado nada, no tenía objetivos para el gato, solo quería quitárselo de encima. Y no había diseñado la caja que utilizaron. Thorndike luego se puso a observar y registrar, pero tampoco modificó nada, ni le daba ninguna recompensa porque hiciera nada. Y después Thorndike emitió, eventualmente con los años, emitió lo que conocemos como los principios del ensayo y el error. Pero yo rescato mucho más el registro de la modificación espontánea, porque no hay intervención de reforzamiento por parte del experimentador, terapeuta. De la actividad que estaba realizando, la solución de tarea que estaba tratando de hacer el gato, que era salirse de la caja. Cómo el gato va dejando de realizar conductas que no le llevan al éxito, conforme reitera su entrada a la caja. Entonces, tomado esto de diferencia, vamos a saber que las intervenciones de psicología no están basadas en Thorndike, sino están basadas en Pavlov y Skinner y algunos otros autores. Y con acierto, con éxito, realizan la modificación de conducta como acierto y éxito tuvieron Pavlov y Skinner. Pero hay un problema, el método conductual no desarrolla criterio, porque muchas veces no desarrolla identidad, porque partes de lo que quieren los demás de ti, y eso no es identidad. No lo es en el sentido de que no eres, no sabes de tus ideas tu definición de ti mismo. Entonces, la identidad se construye a partir de lo que yo pienso que puedo hacer con el mundo y que el mundo me permite hacer con él, el mundo contemplado como las cosas y la sociedad. Entonces, ese ensayo y error va a permitir que yo encuentre los límites que la sociedad me ponga y no un solo camino que me trase un experimentador. En algunas cosas es muy necesario solo un camino, porque solo hay un camino para el manejo de ir al baño, de bañarse, pero no hay un criterio de escoger, por ejemplo, el shampoo, el jabón o poder mejorar mi cabello. Yo, por ejemplo, no me he cortado el cabello, me cuesta trabajo conseguir que me corte el cabello, que era todo esponjado después. Y así, aunque está esponjado mi cabello de forma natural, pues me lo puedo peinar. Y entonces, yo tengo ese manejo de mi criterio personal, como lo tienen muchas otras personas, de qué van a hacer con lo suyo. Se bañan y se ponen algo en el cabello para dejarlo como quieren dejarlo. Y yo alguna vez pensé, voy a hacer calvo y entonces me puse un poco de shampoo que encontré para allá, para calvos, en un lugar donde había gente que se era calvo y tenía ese shampoo, pero a mí no me hizo falta. A mis 54 años ya formalmente, no necesito shampoo para la calvicie, no es mi criterio, porque ya me di cuenta de mí mismo, tengo identidad, me puedo observar y puedo decidir que no soy calvo. Soy todo lo contrario, tengo cabello que no se queda quieto. Entonces, la identidad se construye a partir de el ensayo y error, donde yo me observo a mí mismo y observo a los demás respondiéndome a mí. Y eso forma un criterio. Esto no sucede en las técnicas de manejo conductual, porque no hay la oportunidad de cometer el error. Si lo que se busca es cometer el acierto, porque te lo voy a estar reforzando cada vez que yo lo encuentre. Y solo un acierto, que es el que yo diseñé. Esto no tenía por qué preocuparle a Pablo Villasquiner y tiene por qué preocuparle a los que se dedican al trabajo conductual. Pero, sí nos puede ser útil en la educación especial, porque una de las cosas que termina sucediendo es la robotización de nuestros aprendices de cualquier cosa que queramos que desarrollen, sea una conducta doméstica, social, una materia, o una actitud hacia sí mismos. Muy probablemente, estos aprendices, estos pacientes, en el caso de la intervención 1-1, pues no van a desarrollar ese rango de opciones para decir, hoy lo hago así, mañana lo hago así. Entonces, casi siempre se mantienen en la misma conducta, porque solo fue una la reforzada. Y en el caso de la educación especial, por medio del enfoque del ensayo y error, que es uno de los autores del enfoque lúdico, yo creo que se puede lograr mucho. Si le damos esa variabilidad a las respuestas que puede dar socialmente aceptadas el aprendiz. Ahora, ¿quiénes son las personas que más tienden a normalizar? No es normalizar norma, no correcto, sino específico. Cuando yo hablo de norma, de normalizar o de normal, no estoy hablando de correcto contra enfermo, sino estoy hablando de lo ya estandarizado contra lo no estandarizado. ¿Quién nos pone más normas, más leyes, más límites, más especificaciones? Pues nuestros papás son los que primeramente y mayormente lo hacen con nosotros en nuestras vidas. En la familia, nuestros papás dicen cuándo nos tenemos que acostar, cuándo nos tenemos que levantar, qué tenemos que desayunar, la mayor parte de las veces en nuestros días de la infancia. Que es cuando se genera una gran carga de interrelación. Y eso explicaría por qué muchas personas con condiciones neurológicas, luego son consideradas como niños grandes, porque pues ahí estuvo concentrado el apoyo del desarrollo, pero fue normalizante, o sea, fue llevado a que hicieran las cosas según unas normas. Y solo en base a esas normas, nuestros papás son, en ese sentido, autoritarios. Son de la autoridad y le ejercen completamente, por lo tanto se vuelven una relación autoritaria, en base a la autoridad. Ahora, una relación democrática en base a todos, porque no solamente lo que digan los papás vale, también lo que digan el vecino, por lo tanto el vecino no acepta que yo deje que mi perro haga en el jardín, que si lo permiten en el jardín de mi casa, los papás, pero no lo permiten en el jardín de su casa, el vecino, aunque yo recoja después lo que haya hecho el perro, al vecino no le parece ni siquiera eso, eso es una relación más democrática, no porque sea más permisiva, sino porque implica mayor cantidad de actores que tomen decisiones. Entonces, por esa razón, es necesario que trabajemos con la familia para quitar el estilo autoritario que se vuelve tutelar, donde, entonces yo creo que no puede esto o no puede aquello, y entonces se lo voy a ir quitando, no le voy a dar esas opciones, no le puedo dejar que tome Uber porque no sé a dónde se va a ir, no le voy a dejar que compre cigarros porque luego no le voy a poder quitar el vicio. Entonces se vuelve a tutelar, algunas veces es correcto, no dejar a una persona hacer algo porque tengo una sensación de riesgo, pero algunas veces podría ser no posible controlarlo completamente. Yo no digo que tengan que fumar, yo lo que digo es que hoy lo puedo hacer que no fume, pero cuando ella sea más grande y no esté bajo mi control, puede llegar a terminar fumando y no va a tener criterio para no fumar, porque no va a estar reforzado, como en el caso de la caja de Thurndike, la mejor respuesta, la de más salud. Nosotros, los neurotípicos, las personas que no tenemos condiciones neurológicas o que tenemos un diagnóstico, pues nos podemos dar el lujo de hacer lo que querramos con nuestros pulmones, pero a ellos no los dejamos vivir eso. Entonces, los papás son importantes, los hermanos también son importantes, porque ellos van a vivir con la persona que tenga una condición neurológica muchos años más que nosotros probablemente. Y aunque no tenga que serse necesariamente responsable, probablemente sí se haga solidario y esté presente en su vida, la vida de mi hermano. Y luego, como no fueron los que dirigieron la construcción de esa personalidad y nos involucraron desde el principio, en el reemplazo posterior es más difícil. Y también hay otros parientes, sobre todo por ejemplo los abuelitos que tienen tiempo de convivir con el chico o la chica que están en desarrollo, y que como no están en la idea de lo moderno o lo participativo o que están cargados o la edad, los relegamos y perdemos la oportunidad de que ellos aprendan y ayuden a desarrollar diferente a la persona en cuestión. Todo esto tiene mucho que ver con la teoría sociocultural de Vygotsky. Si ustedes han visto los videos anteriores, en la teoría sociocultural de Vygotsky hay varios factores importantes. Hay algunos que menciono mucho como el de la zona próxima, que es la que queremos lograr, a partir de la zona eficiente que ya tiene la persona. Hay un pequeño espacio de desplazamiento que es muy probable que se genere la asimilación a la que se refiere Piaget, y luego y ahí generemos la acomodación. Pero la teoría sociocultural es mucho más grande que esos postulados cognitivos, sino más bien los postulados sociales, como el hecho de que la sociedad nos recorta. Aquí en México es muy probable que optemos por alguna de las religiones que hay aquí, que tienen gran representatividad e historia con nosotros. Es menos probable que optemos por una religión que está aquí, pero no tiene tanta historia. Y es muy improbable que optemos por una religión que no está aquí, porque necesitamos una comunidad para ejercerla. Y entonces es más probable que nuestras religiones que practicamos aquí, que no se practican en Asia, pues no tengan impacto si nosotros vamos de misioneros para allá. Porque cuando nos regresemos a México, nuestra religión de aquí no va a tener el mismo impacto allá. O lo que es lo mismo. Aquí en México tenemos un equipo muy popular, no porque lo quieran, sino porque lo odian, el América. El América de México es un equipo súper popular, porque lo odian mucho más que los que lo aman. De hecho, muchísimos equipos de fútbol festejan cuando le ganan al América. Pero esos equipos de fútbol, cuando pierden frente a otro, por ejemplo, aquí en América contra las Chivas es muy importante. Ganarle al América por parte de las Chivas es muy importante, pero todos los demás equipos del fútbol mexicano, si le ganan al América, qué bueno. Pero si le ganan a las Chivas, no se necesariamente hay festejo. Pero si le ganan al América, seguro hay festejo. Y si va a ir a América, seguro sube el precio. ¿Por qué? Porque es muy popular por odiado. Pero si lo tratamos de hacer igual de popular en Japón, pues lo van a estimar si juega bien, pero odiar no lo van a odiar. Entonces, ahí hay un efecto sociocultural súper fácil de ubicar. No es lo que explicó Vygotsky. No estoy dando el permiso de aplicarlo muy específico, muy en un caso muy específico. Pero hacia allá tenemos que nosotros construir las nociones que Vygotsky hace un siglo planteó para una sociedad del otro lado del mundo, no en Occidente, sino en la zona oriental, a partir de Rusia para allá. Y esto también tiene muchísimo que ver con cómo se construye la inteligencia. Acuérdense que la inteligencia es la capacidad de solucionar una tarea. Es la capacidad de entender cómo solucionar. No de ser geniales por dentro. No soy un genio, pero soy un constructor de soluciones. Y la inteligencia, por el ensayo y error, nos lleva a saberes ya permanentes. Algo voy a saber. Y lo puedo saber en seis niveles. Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Conocer, comprender. Son generalmente los escolares. Estos dos son los escolares de todo el mundo. Conocer y comprender. Ya lo conocí, ya lo comprendí. Ahora, creo que lo aplico porque hago ejercicios en la libreta, porque hago un modelo a escala, hago un video sobre ello, y porque me lo preguntaban en el examen. Pero eso no es aplicar realmente. Aplicar es en la vida diaria, en cualquier momento que surge, y puedo solucionarlo. Sí es cierto que para lograr aplicar, tengo que pasar por esos procesos académicos que hoy se plantean. Pero no queda bien consolidado el aplicar. La verdad es que no queda bien consolidado el aplicar, que mucho menos el análisis, cíntesis y evaluación. La evaluación es lo que más hacen los mayores de nosotros. Su sabiduría, sus saberes, ya han pasado por la aplicación. Y son sabios para algo. Porque sus saberes ya están bien consolidados. A lo mejor mi abuelita es sabia en cuanto a los noviazgos. Porque ella tuvo sus noviazgos, y tuvo hijos que tuvieron noviazgos, y tuvo amigas que tuvieron hijos que tuvieron noviazgos. Y entonces mi abuelita tiene algunas recomendaciones para, no andes con esa chica porque te vas a meter en otros problemas. Y es sabia porque ya lo aplicó, porque ya lo analizó, ya lo sintetizó. Digo, esto le pasó a Furanita, esto le pasó a Furanita, coinciden en esto, y si lo juntamos, este es el riesgo de un noviazgo. Esa chica es materialista. Ese chico es alcohólico. Entonces mi abuelita es sabia. Pero yo como ni conozco ni comprendo, y además me urge la hormona, me termino enredando con la mona. Me termino enredando con una persona, o con el mono. Una persona que no, que solo hace monadas, que solo hace cosas locuritas, puras locuritas hacen la vida. Y entonces luego me arrepiento, porque esa relación no fructificó, porque esa persona todavía no estaba lista para tener una buena relación, aunque era una buena persona, con cualidades, pero no las había desarrollado. Entonces mi abuelita y su sabiduría no fueron importantes para mí, pero su capacidad de evaluación fue muy fuerte. Mi abuelita llegó hasta el sexto nivel de la taxonomía de Bloom, donde gracias a esta experiencia y esa reflexión, mi abuelita ya puede evaluar con facilidad. No, eso les va a ir mal. Mi cremio, hijito, te va a ir mal. O un maestro que dice, no, estás estudiándolo mal, estás practicándome. Hay gente que eso es capaz de evaluar porque ya tiene sabiduría. Y a su saber, ha recorrido los seis niveles de la taxonomía de Bloom. Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Son muy evaluativos. Y todos podemos volvernos evaluativos en muchas cosas. Un niño pequeño se puede volver evaluativo de la forma de jugar videojuegos, si le encantan los videojuegos, o no viene un adulto que no tiene ni idea de cómo manejar los controles. Entonces, la sabiduría no es propia de la vejez, pero sí es propia de la experiencia. Y entonces, si nosotros no contamos con el desarrollo experiencial que se da en la familia, y nos vamos con la técnica 1-1, exclusivamente, la experiencia social ni va a ser democrática, ni va a ser experiencia, ni va a llegar al nivel de evaluación. Por lo tanto, no va a haber criterio. Por lo tanto, trabajar con los papás, que los papás trabajen con los dispositivos en el enfoque lúdico, es imprescindible. Porque además, el terapeuta puede, en el gabinete, en la oficina, en el consultorio, trabajar la situación 1-1, controlada. Pero en el mundo real, no va a ir el terapeuta. Van a ir los demás. Y entonces, para llegar al nivel evaluativo, el máximo nivel del desarrollo del saber, el más inteligente, el que resuelve más problemas, el sexto, el de evaluación de la taxonomía de Bloom, se tiene que pasar por un esfuerzo sociocultural de Vygotsky, tomando en cuenta que papás, hermanos y otros parientes, tienen que hacer el 3-1. La sociedad, formada para formar el terapeuta, dirigiendo, y el aprendiz, dando por, como, dando como, de Mario, aquello que le surge de sus propias habilidades, no sus intereses, de sus habilidades pequeñitas que las voy a hacer crecer. Porque para terminar esto, no olviden que el enfoque lúdico no se plantea objetivos, ni busca los intereses. Lo que hace es que observa las conductas que ya están, nacientes, o más o menos, crecidas, pero que están débiles todavía, y las hace crecer muy grande, para que empiecen a aparecer muchas autonomías. Y eso, no va a suceder, en la consulta, o tendría que ser, internado, en un espacio de desarrollo, muchísimas horas, la persona, para que, por medio de, el, control, de los, terapeutas, se pudiese lograr, este objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!